Gracias por contactar al soporte de CrowdStrike. CrowdStrike está al tanto de los reportes de caídas de hosts de Windows en relación con Falcon Sensor. Desde Oceanía hasta América, millones de personas se vieron afectadas por la peor falla en la historia de la informática. Entre los más afectados, los pasajeros de docenas de líneas aéreas. La temible pantalla azul que advierte un error en el sistema de Windows se replicó en millones de monitores. Dimos que comprar otro boleto en el final porque me gustaría llegar a mí. Tenía una entrevista de trabajo que tenía cita en un dentista. Estoy tratando de averiguar en qué puerta debo estar para llegar a Italia. La falla informática ocurrió en el sistema operativo de Microsoft por un defecto en una actualización a cargo de CrowdStrike, empresa que provee servicios de ciberseguridad para algunas de las mayores firmas del mundo. La empresa descartó que se haya tratado de un ciberataque. Hicieron un servicio de actualización a sus contratos en todo el mundo y ahí vino la falla, se les cayó el sistema. El tema de ciberseguridad y el tema de tecnología de la información ya no es un tema operativo, es un tema estratégico. Y por ello hay que entender que siempre hay que tener planes B. Más de 40 mil vuelos fueron demorados o cancelados en todo el mundo. Tan solo en Estados Unidos fueron cerca de 10 mil. Servicios de trenes y transporte público de muchos países se vieron afectados al igual que tiendas transnacionales. Debido a la falla del sistema a nivel global, estamos teniendo vuelos afectados. Agradecemos su comprensión y paciencia. Hasta que llegamos vimos un caos, un montón de gente. ¿Pueden reponer el vuelo? Me lo reembolsan, pero hasta el domingo. Y yo tengo mi fiesta mañana, así que no sirve de nada. En México, los aeropuertos de Cancún y Ciudad de México fueron los más afectados. ¿Cuánto le costó cada boleto? 17 mil pesos. Es muchísimo, es más del doble de su valor. Sí, y aparte por lo otro que ya perdimos. Nos damos tristemente cuenta que las aerolíneas, como muchas empresas, no están preparadas para responder eficientemente ante una contingencia. Los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos sufrieron demoras considerables. Me extraña que tanta ciencia tan avanzada que está acá en Estados Unidos no hayan podido arreglar esta falla. Hospitales en Estados Unidos colapsaron ante la imposibilidad de tener acceso a los historiales clínicos de los pacientes. Hasta el 911 falló. Bancos en todo el mundo no pudieron realizar operaciones. Y las principales bolsas de valores cerraron con pérdidas. Las acciones de CrowdStrike en Wall Street cayeron casi 12%. A una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, su sistema informático también colapsó. Atletas olímpicos se quedaron varados en aeropuertos y hubo dificultades para acreditar a la prensa. Llegué a París esta mañana y fui a validar mi acreditación, pero me dijeron que no. No pueden acreditarme. Con el paso de las horas, los sistemas informáticos de todo el mundo se fueron actualizando y restableciendo. CrowdStrike prometió a sus clientes total transparencia en la investigación para determinar lo que ocurrió y aseguró que tomarán medidas para que esto no vuelva a suceder. No. No. No.